Vamos a recibir a mi amiga personal, Judith Félix, que está con nosotros. Hola, Judith. Buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí. ¿Qué tal, Judith? Muy bien. Hoy tenemos un tema súper interesante. Dígame de las noticias. ¿Qué hay de nuevo? Mira, sigue cerrado el consulado para visas de paseo, que esa es la pregunta del millón. Sigue cerrado. Dios mío, pobre Isabel. No hay nada, absolutamente nada. Por ahora, dicen que para el 2022 tampoco habrá, pero yo tengo la esperanza que en enero, dependiendo de cómo vaya, ¿verdad? Esto evolucionando, pues entiendo que para enero vamos a tener alguna esperanza para ver si por lo menos el segundo semestre del 2022 podemos obtener algunas citas de visa de paseo. Las visas de I y las visas P la tenemos un tantito complicada para la entrevista. Sí, la tenemos complicada. Estamos esperando que reabra. Las P son las de trabajo. Son las de trabajo. Las que nosotros necesitamos para ir al... Sí, sí, pero ya nos comunicaron que sí, que se van a estar abriendo en esta semana, sobre todo las I. O sea, que las visas I no necesitan una aprobación de Estados Unidos, sino que con la carta de invitación de Ayama, la carta de invitación de aquí, puedes entrar, pero están complicadas las citas. Esperemos que para la semana que viene. De hecho, nosotros tenemos una visa I en proceso. Tenemos dos, tenemos dos. Tenemos del amigo y del otro amigo que viene también aquí. Entonces estamos esperando a ver si esta semana resolvemos. Pero hay una buena noticia también, señores, que se están requiriendo muchísimos camioneros en Estados Unidos. El nivel, los empresarios se están halando los cabellos, se están volviendo locos porque no hay empleo. Digo, no hay personal, hay mucho empleo, pero no hay personal porque la gente no quiere trabajar, señores. La gente quiere vivir de lo que le está dando el gobierno. Es una cosa increíble. Entonces, los restaurantes, las compañías de transporte. Bueno, de hecho, cuando estuvimos por allá, yo vi un McDonald's que tenía el letrero en grande afuera diciendo que buscaban... Exacto, 35 dólares la hora. Está pagando el McDonald's la hora. 35, andarán 15 y 18. Exacto. 35 dólares la hora está pagando el McDonald's precisamente por la falta de empleo. Entonces, el Departamento de Estado ha dicho que va a abrir una brecha de las H2B, que son las visas para personas que no sean profesionales y que no tengan habilidades excepcionales, sino que personas que puedan ir a trabajar en cualquier puesto de trabajo allá. Técnicos, técnicos, básicamente. Técnicos, básicamente. Y, pues, también están pintores. Así que, si usted tiene alguna compañía en Estados Unidos que cumpla con todos los requisitos y le quiera hacer un contrato de trabajo, este es el momento. Este es el momento. Uno de los requisitos que debe tener principalmente el trabajador es que no puede, bajo ningún concepto, haber tenido ningún antecedente penal aquí. Si tiene algún antecedente penal aquí, no va a calificar por... Ni deportado de allá. Mucho menos, ¿verdad? Para que sepan. Mucho menos. Así que esto es importantísimo. Se abren visas de trabajo para Estados Unidos. Otra cosa, y es el tema central del día de hoy, mucha gente me pregunta, Judith, estoy pedida o pedido por mi papá, por mi mamá, ¿puedo solicitar visa? Entonces, la pregunta es todo, depende. Mira, atención a los tigres que tienen la aplicación. Si quieren hacer su pregunta, hagan su pregunta ahí. Ustedes son el teléfono de hoy. Hagan su pregunta ahí. Entonces, mira, Boli, vamos a suponer que a ti te haya pedido... ¿Quién es que la llama? Que a ti te haya pedido, por ejemplo... Lo cogió, cierra lo que lo cogió. Que a ti te haya pedido, por ejemplo, tu papá. La petición de tu papá, si es residente, tarda aproximadamente seis años. En esos seis años, tu vida puede cambiar. Tú puedes estar bien económicamente aquí, ¿verdad que sí? Claro. Tú dejaste clara tu intención de emigrar a los Estados Unidos al aceptar esa petición. Claro. Pero tú no tienes por qué sacrificarte a esperar seis años a que el cónsul te emita una visa de residencia. Así que si tú calificas y bajo esas circunstancias pudieras solicitar una visa de paseo. Ahora bien, si quien te pide es tu esposo ciudadano americano y tu esposo vive allá y trabaja allá y viene dos veces o tres veces al año a verte, entonces la recomendación es que no solicites visa de paseo porque es muy difícil que la emitan siendo el esposo ciudadano americano y que viva allá. No estoy diciendo que es imposible para que después nos digan, a mí me la dieron. Exacto. ¿Verdad? Porque yo conozco. Sí, sí, sí. Te la dieron fatal. Pero es difícil porque esa petición tarda solamente un año. Ah, ok. Entonces no vale la pena tú solicitar una visa para que al año te la cancelen y te emitan una de residencia. Igualmente para los residentes, para los cónyuges de residentes. Pero si por ejemplo nos vamos a Europa y a ti tú inscribes el matrimonio con un español pero quieres viajar en ese tiempo, única y exclusivamente si tienes la solvencia económica suficiente, estamos hablando que tienes que tener más de 350 mil pesos en una cuenta bancaria. Ah, está bien. Ganar por lo menos unos 40 mil pesos al mes, ¿verdad? Que se vea que hay un buen sueldo, pues entonces pudieras. Pero si no, ni se te ocurra porque van a ser unos cuartos perdidos. Pregunta Omar Sánchez. Me pilló mi madre y se destinaron y desestimaron, creo, el caso por prueba y sometieron el caso de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Mira qué pasa con eso. Fíjate que inmigración... Su mamá lo pide y lo desestiman por prueba. Sí, porque es increíble lo que está haciendo Inmigración. Inmigración está pidiendo pruebas a la madre con el hijo. O sea, porque está bien que al papá tú le mandas pedir un ADN, ¿verdad? Pero ADN... Pero a la madre. Ay, mamá. A la madre. Si tú eres adoptado, Omar. Eso pasa, por ejemplo. Ahorita le voy a decir que me va a leer un Emanuel. El diablo es sucio, salió adoptado y salió adoptado. Por ejemplo, Boli, cuando tenemos declaraciones tardías. Si te declaran tardío, te declaran tardío un año, dos años, cinco años. Hay gente que a los 20 años la han declarado. Entonces Inmigración inmediatamente sugiere una prueba de ADN, porque no es obligatorio, pero la sugiere. Y pruebas de fe, de bautismo, de personas que den fe y testimonio. Que de verdad, esa era tu mamá, tu papá. Cartas de la escuela que digan que esa era tu papá que te representaban. Porque había gente que no declaraba a los hijos, señores. De gente de campo por lo general. Sí, sí. Y mandaban a otro. Sí, el párroco que da la fe y testimonio de que sí, de que esa persona era de allá del campo y que esa madre fungió como madre siempre, aunque no lo declaró y etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante ordenar muy bien los expedientes con las pruebas. Se somete el caso otra vez, pero que estén preparados o que se hagan un ADN, que se adelanten con el ADN, con uno de los laboratorios autorizados, porque no puede ser el laboratorio que se quiera. O sea, que habría que especificar el caso para entonces ver. Dice Luis Felipe, Judy, la nominación provincial canadiense, ¿qué es eso? La nominación provincial canadiense es un procedimiento que se hace para los que quieren emigrar a Canadá. Por ejemplo, es por provincias. La provincia de Ontario, que es Toronto, bueno, son muchísimas ciudades que compone Ontario, porque es enorme, ¿verdad? Y está la provincia de Quebec, que compone Montreal, entre otras otras provincias. Entonces, todo va a depender a cuál programa apliques. A los dominicanos, por lo general, a menos que tú no hayas estudiado en la alianza francesa, pues siempre aplicamos a las provincias que se hablan inglés, que es Ontario, o Vancouver, también carísimo, carísimo Vancouver, pero es una de las más atractivas y las que más tiene facilidades para poder obtener la residencia. Tú sabes que en Canadá tú obtienes la residencia por méritos. Es un tipo de residencia. En base a puntos, el mínimo son 435 puntos. Esos puntos tú lo obtienes de la siguiente manera. 50 puntos por ser profesional. Ok. 100 puntos por hablar inglés y haber pasado el examen. El TOEFL test. No, 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 TOEFL, pero ojalá fuera un TOEFL. Tenemos 100 ya, yo tengo 100 ya. Es más complicado todavía que el TOEFL. Más que el TOEFL, tengo 50. Claro, es el IELTS o es el CELPY, uno de los dos. Tienes que sacar un 8 de 10 por lo menos para poder entrar en la ruleta. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni la experiencia canadiense laboral, ni el estudio canadiense. Entonces ahí tenemos cero puntos. ¿Cómo subimos esos puntos? Con la puntuación del examen. Y la edad. Por ejemplo, Boli, yo creo que ya tú no calificas. 40. Ah, bueno, sí. Pero si te llevas a tener un próximo hijo, me lo llevo para Canadá. No, pero él lo califica para eso. Él califica para comprar un edificio allá en Canadá, o sea que él puede. Mire, pregunta aquí, Yahid, soy francés y quiero que su hermano vaya a Navidad para allá. Él quiere que su hermano vaya a Navidad. Ella quiere que su hermano... Mira, ¿qué pasa con las visas, sobre todo las europeas en general? Que la carta de invitación no es determinante. Tú lo puedes enviarle a la carta y nada. Tú puedes enviarle a la carta. Y mira, que coges una lucha para mandar esa carta de allá. Tú no te imaginas porque tiene que ir a la policía y todo, pero aquí no vale nada. Cuando el consul la ve. Si ese hermano no tiene la solvencia económica suficiente... Yahid, si tu hermano está desbaratado, que no vaya a buscar un crimen aquí. ¿A qué se va a ver? Que consiga un contrato de trabajo allá. ¿En Francia? Claro, hay mucho trabajo en Francia. Pero ahí está, Yahid. Que le consiga un contrato de trabajo en alguna compañía y que se lo lleve así trabajando. Los F2A, pregunta Rubí. En espera de cita todavía. Están haciendo... Ay, señores, eso es el dolor de cabeza. Las citas en el consulado americano. ¿Qué son los F2A para nosotros? Son las peticiones que hacen los cónyuges e hijos menores de 21 años de residentes. O sea, tú te casas con una residente, tú eres F2A. Tú eres residente y tienes un hijo menor de 21, tú eres F2A. Ok. Todavía estamos esperando estos casos que la verdad es que nos tienen con un dolor de cabeza... A todo lo que da. Es enorme, enorme, enorme. Pregunta Marino, Puerto Real. Si están renovando las visas de paseo en 360, ¿cómo es? Sí, sí, las visas de paseo, pero oigan, ¿cuáles visas de paseo? Atención, atención. Oigan, ¿cuáles son las visas de paseo? A lo tiene la aplicación, estamos contestando sus preguntas en el día de hoy. Oigan, ¿cuáles son las visas de paseo que están renovando? Únicamente las visas que, por ejemplo, tienen 10 años de vigencia. Las menos de 10 años no la están renovando. Entonces, en esos 10 años de vigencia, tú debiste haber obtenido esa visa en República Dominicana. Porque si obtuviste esa visa en México, por ejemplo, no calificas para la renovación automática, sino que tienes que hacer una cita como si fuera la primera vez. Anda. A menos que te vayas a México. ¿Cómo en México? A menos que te vayas a México a renovarla. ¿Ahí te quiere que se iban para México? No, por ejemplo, tú te das un contrato en México, tú te vas a vivir 5 años en México. Se te vence la visa y tú renuevas tu visa que obtuviste aquí, pero la renuevas en México. Porque vives en México. Y luego de esos 5 años, tú vienes aquí y se te vence la visa a los 10 años. Y tú quieres renovarla aquí. Entonces, no puedes. Tienes que hacerlo como si fuera la primera vez. Bobo, mire, esta pregunta está buena. Dice Alexis Cueva Pérez. Tengo una liga de baloncesto. Nos invitaron a jugar en Estados Unidos. Quiero saber si se puede conseguir cita para el equipo. ¿Qué tipo de visa es esa? Esa es una visa B1-B2 normal. Eso es paseo, entonces. Bueno, paseo y o negocio y o convenciones y o intercambio como ese. Entonces, sería una B1-B2, pero las visas, las citas están complicadas. A menos que sea un, vamos a decir, una actividad específica, como él dice, que lo están invitando a jugar, pero que sea sumamente importante para la liga allá, la presencia de ellos aquí. Hay que evaluar el caso. No, 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 así porque sí. ¿Tú entiendes? Hay que evaluar el caso. No es decir que un intercambio barrial, no así, no, no, no. Bueno, no, no, tiene que ser una actividad de peso. La visa, dice María, la visa de esposo, ¿cómo van? Bueno, pero ¿cuál es? La F2A, bueno, hay que ver. El esposo ciudadano americano se está agendando, señores. Mire, ellos están haciendo todo lo posible. Lo que pasa es que el consulado estaba rotado. Imagínense ustedes, son miles y miles de casos. Pero está trabajando con las visas de, las citas para visas de residencia en general. Le están dando prioridad a los ciudadanos americanos antes que a los residentes. Pero una pregunta, ¿el consulado está cerrado precisamente por la cantidad de casos acumulados o por el tema del COVID? No, por las dos cosas. Porque es que no, imagínate tú, desde hace más de un año y medio cerrado para visas de paseo, ellos se están concentrando en sacar todo lo de las residencias ahora. Porque ya no están recibiendo ni siquiera visas de paseo. Son tantos los casos y el tapón tan grande que hay en visas de residencia. Acuérdate que duró mucho cerrado. Es que está cerrado, es que nunca han abierto para visas de paseo. Ah, ¿y en qué año usted cree que abran? Del 24 ahí, para la relación. Mire, esto está buena. Randy Andújar pregunta, el ingeniero de sistema, él tiene visa de paseo ya. ¿Puede aplicar para la visa de trabajo de técnico? Claro que sí, claro que sí. ¿Y tiene más posibilidad? Tiene posibilidad. Mira, todo va a depender del empleador. Si el empleador califica y el trabajador no ha tenido ningún antecedente penal y tiene por lo menos alguna noción, puede hacerlo. Mira qué pasa, hablé de la visa de choferes. Eso voy a hablar en un videíto de YouTube más adelante. Para los choferes se están requiriendo algunos puntos que tienen que tener en cuenta y es que debe ser chofer de verdad con su licencia. Con su licencia, no es de que usted es manchado, ¿no? Exacto. Licencia tipo 1, el tipo 4 creo que es. Y debe coger un examen también para poder hacerlo. O sea que, pero no nada más como choferes, hay muchísimos otros puestos, hay muchísimos. Mira, hay restaurante, hay un restaurante dominicano, famosísimo en Filadelfia. O sea, que está solicitando que ella tiene que llevarse porque es que no tiene personal. Y me dice, no quiero ser al restaurante porque es un gran punto. Estoy abarrotada de clientes y no tengo personas. Yo dije, en ese caso, y disculpa, en ese caso cuando el restaurante, por ejemplo, necesita empleados y quiere llevárselos de acá, ¿él suple el proceso? O sea, ¿ellos pagan el proceso del empleado aquí? ¿O el empleado tiene que pagar su proceso y ya después que llega allá? Por lo general, el empleador es el que paga porque es el interesado. El proceso migratorio, que no es barato, no es barato para nada porque hay que pagar muchos impuestos, hay que llenar unos formularios, hay que hacer todo, pero tú eres el interesado. Tú eres el empleador y lo que tú vas a pagar, tú vas a ver el beneficio. Exacto. O sea que es así. Tengo un amigo que por Priven Tigre, ¿quiere sacar la visa a vos? Hasta que le dijeron que son $6,000. ¿$6,000 de lo verde? Claro. $6,500. Dijo, bórrenme. Y se vive. No, yo quiero que lo pague. Pero óyeme lo que te voy a decir. Yo estoy loco de que lo pague. No, pero no lo voy a pagar. A ver si él se lo va a sacar para atrás. Pero déjame decirte una cosa. Es que $6,000 considerándolo, cualquier abogado de inmigración en Estados Unidos no lo hace por menos de $10,000. La O es la para personas. Claro, claro. Con habilidades institucionales. La de nosotros nos contó $5,000, pero la hicieron allá, la hizo la empresa que tiene. Que es la que lo paga. Que hace mucha, sí, la empresa que lo paga. Que es el empresario que lo paga. Tengo a mi esposa. Usted está llevando un talento excepcional y hay que pagar. Nada más hay un solo impuesto, señores, que son $2,500. Un solo impuesto. No, eso no es para nosotros. Dice aquí, tengo a mi esposa pedida desde el 2019. A Donnie. Ay, perdón, dije tu nombre. Tengo a mi esposa pedida desde el 2019 y solamente he recibido el número de casos. ¿Qué puedo hacer? Él no está muy interesado que ella vaya. Se nota. Se nota porque ha sido del 2019. Si es por él que cierre eso. Si es por él que cierre eso. Si es por él que cierre eso. Él lo quiere, digamos, él vaya para allá. Exacto. Si él es residente, más o menos son dos años de espera. Ahí está. O sea que sería bueno hacer un rastreo. Te quedan dos años, libertad. Resuelve tu vida. Dos años, libertad. Despacha a la gringa eso. Despacha. Despacha a la gringa. Dice Yael, ese caralla. A mi madre la pidió su mamá y al parecer, y aparece el principal cuando se van los hijos solteros. ¿Cómo fue? A mi madre la pidió su mamá. Y aparece el principal. ¿Cuándo se van los hijos solteros de la doña? No, no, pero que espérate, porque eso depende. O sea, si la abuela pide a la mamá, la mamá únicamente tiene derecho a incluir a los hijos menores de 21 años. Y ya, no, pues te jodiste ya él. Y ya él tiene como 36. Ya él te jodiste. Menos que califiquen para una ley especial que hay, pero es complicado. La visa de los esposos pedidos en el 2018. De esposos, pero es que me tiene que especificar. Ah, que tiene que especificar. Tiene que especificar, tiene que especificar. De residentes. Está todo cerrado, no me preocupes por eso. No, no, no. Para residencia así se está haciendo. Mira, una pregunta, estaba con mi tipo de visado, gracias a usted que tengo. Se ha hablado mucho sobre el visado tipo I, que es el de periodista. Y siempre, a mí me dicen mucha gente, tú puedes hacer tal cosa con esa visa, tú puedes hacer tal cosa. Es que tú tienes tu social security y tú puedes sacar tu social security. Exacto, eso quería preguntar. Uno puede sacar tu social. Sin problema, lo que pasa es que tú no puedes quedarte a vivir allá. Es como tu cédula allá, que te da la posibilidad de tú declarar impuestos y poder pagar impuestos. Exacto. Sin problema, por el trabajo que tú realizas. Pero el pago es aquí, acuérdate. Exacto. Es como por ejemplo, Bolívar me mandó. Exacto. Me mandó seis meses. Siempre es un medio de comunicación del patrocinador. Y él te paga aquí. Y él te paga aquí. Que la verdad que me paga aquí. Entonces, es diferente. No es lo mismo una visa I que una visa P, una visa O. O son visas muy, muy, muy diferentes. Hay que tener mucho cuidado porque a más de una persona le han cancelado visas. Cuando entran a los Estados Unidos, a uno le pasó que él tenía la visa I. Y cuando él entró, ¿a qué tú vienes de vacaciones? ¿Con una visa I? Inmediatamente cancelada la visa. Yo tuve que gaguear una vez que entré con la I con mi hijo. Al barco, al barco de Disney. Ah, sí, sí. Yo entro, yo voy a trabajar de la emisora a transmitir. Ajá. Pero mi hijo tiene visa de paseo. Ah, ok. El tigre me dice, ok, si usted va a trabajar, ¿por qué viene su hijo? Y yo, hermano, mire, es que todos los talentos están llevando a sus hijos. Sí. Pero ¿por qué usted tiene visa ahí? ¿Por qué? Yo voy a trabajar en el barco. Exacto. Y porque usted... Pero un lío, el tipo que no entendés. Me dejó pasar al final. Al final. Pero muchachos. Tuviste que saliarlo muchísimo. Mira, dice, soy ciudadano canadiense. ¿Cuál es la forma más fácil de traer a mis padres? Dice José Peralta. Mira, José, todo depende. Tú eres ciudadano canadiense. Tú tienes la supervisa, que es para tus padres. Hay que esperar que abra. Por lo general, abre en marzo o abril del próximo año. Ok. Y cuando abra, tú sometes la petición, siempre y cuando califiques económicamente. Debes de ganar entre 40, 50, 60 mil dólares al año para poder llevártelo a los dos. Todo depende de cuánto declaras de taxes, pero el procedimiento dura aproximadamente un año y medio. Y se te van ahí unos chelitos, así que ponte a ahorrar. La última dice Steven Torres. Mire, buen momento para hacer la petición ahora siendo residente o esperar un año y hacerme ciudadano americano. La petición, pero para pedir la ciudadanía. No sé. A ver, repíteme la pregunta. Dice, es buen momento para hacer una petición ahora siendo residente o esperar un año y hacerme ciudadano americano. Todo depende. Miren fatal, escriban bien lo que es. Todo depende. Pongan coma, pongan coma. Y no asuman que yo sé lo que estoy preguntando. Yo no sé nada. Por ejemplo, si tú tienes, si tú eres residente y quieres pedir a tu esposa, son dos años. Si la pides siendo ciudadano, es un año. Pero si te queda un año para hacerte ciudadano. Va a dos o tres. Entonces, no, entonces es mejor que hagas la petición ahora siendo residente y cuando te hagas ciudadano, entonces se aplica ese año. Ah, bien. Esta es la última porque esta está buena. Soy residente de Estados Unidos. Sometí los papeles de mi hijo y mi expareja, pero me divorcié de ella en el proceso. ¿En qué posición quedé el hijo de 13 años? Sí, porque entonces la... Oye, me divorcié ya. Sí, pero... ¿Lo pidió a los dos? Está divorciado. Lo que pasa es que hay que ver si él los pidió a los dos en una sola petición. O separado. O separado. Claro, pero tú no debes de divorciar, te esperas que sea mujer de fuera, por lo menos. O sea, ¿qué te recomienda que para pedir, que se pida separado, el hijo aparte y la esposa aparte? No, depende. No, no, no. Si es residente, él puede hacer una sola petición e incluir a su hijo. Pero si él cancela esa petición, se va todo. Afecta al hijo. Claro. Gracias, Judith. Haga una cita conmigo. ¿Cómo la gente se comunica con usted? Señores, recuerden mi canal de YouTube, Judith Félix, Judith Félix, Judith con Y, Feliz con Z. Ahí está. Ah, en pantalla, el Instagram, Judith Félix. Pregunten por Elsa. A élcita, a élcita, a la dura, a la dura de esta oficina. Me voy con Elsa a ver aventura. Ella y yo. ¿Cómo que? ¿Cómo así? Entonces yo te pinta. No, no. Hablen conmigo. Usted tiene su compromiso. Oye, boli, boli, boli. Usted tiene su compromiso. Míralo a él, Judith Félix. Necesito un compromiso conmigo. Miren, 809-508-1621, 508-1621. Atención, Santiago, el jueves estaremos por allá. Música 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 Gracias por ver el video.